Entonces, voy a dejar en el uso de la palabra a la licenciada Rosita Cardona, que es nuestra directora general de las bibliotecas de la Universidad Mariano Gales. Bienvenidos a todos. El tiempo es suyo, licenciada Rosita. Gracias, Rosita. Es un placer para la biblioteca central nuevamente con ustedes en esta noche. La licenciada Heidi Teresinos nos trae una orientación sobre las normas APA, herramientas importantísimas para la consignación de citas y bibliografías. Y el objetivo es unificar criterios a fin de que la universidad utilice solamente este tipo de herramientas. Así que, la licenciada Heidi es la directora de la Biblioteca de Ciencias Médicas y de la Salud de nuestra universidad. Y le damos una cordial bienvenida y muchas gracias, apreciados catedráticos y estudiantes, por estar esta noche. Bienvenidos. Gracias, muy amable, licenciada Rosita. Hola, bienvenidos todos los docentes y estudiantes de la sede de Quetzaltenango. Es un honor para mí poderles compartir la información sobre esta herramienta tan importante como son las normas APA. Recordando que por la modalidad virtual que nosotros estamos viviendo y que para nuestros estudiantes también es de suma importancia poder actualizarnos en cuanto al uso de la APA séptima edición. Porque a través de todo lo que nosotros podemos encontrar de forma virtual, tenemos que reconocer lo que son los derechos de autor, no solo para lo que son la culminación de los procesos de una tesis, sino para lo que es la presentación de todo trabajo de investigación, donde nosotros fundamentamos el conocimiento con la información de otros autores. Entonces, es un gusto para mí poderles presentar lo que es esta guía de lo que corresponde a la APA séptima edición en lo que son los cambios que esta norma tiene para esta edición. Algo bien importante es que la Asociación Psicológica Americana de lo que significa APA fue creada desde 1952 con el propósito de fundamentar todo lo que es las citas y referencias bibliográficas de una forma uniforme. Para poder dar también al lector la localización de lo que son las fuentes y en este caso al investigador un fundamento en base a ideas que son de otros autores. De manera que a la fecha estamos en la APA séptima edición y con ello pues tenemos este resumen de esta guía en donde nosotros les podemos presentar primero la parte que corresponde a las generalidades en cuanto al uso de las mayúsculas en cuanto al uso de las mayúsculas, las minúsculas y las abreviaturas que se adoptan a lo que es el idioma español y que aparecen. Algo bien importante es reconocer que cuando un libro, una investigación de un artículo o cualquier documento no solo tiene un autor, entonces dentro de las citas ya podemos agregar lo que es el letal. Con esta forma letrarial, lo que es también una fecha de forma parentética, se incluye dentro de lo que es un paréntesis, la asignación de las ediciones, esta es la modalidad correcta, para lo que es el APA séptima edición. Otro punto también muy valioso son los tipos y fuentes. En cuanto a lo que es el APA séptima edición, aquí tenemos cada uno de los que ahora pueden colocarse dentro de los trabajos de investigación. Generalmente en las otras ediciones, este era el más común, con el tamaño 12, pero ahora podemos agregar aquí lo que es Georgia, lo que es unicode, lo que es siempre el areal, que es otro estilo de fuente que se utiliza mucho. Y Calibri, que también está en este tamaño diario, otra de las consignaciones también considero como de importancia dentro de esta edición, es que las tablas y figuras, ahora sí ya solo se transcribe, que es el tipo de fuente, dentro de estos tamaños de fuentes, de acuerdo a lo que estamos nosotros determinando como figura, como imagen, como un gráfico, un mapa, un diagrama, cualquiera de todo lo que esté señalado como tablas o figuras. Los espaciados, está el interlineal a doble espacio, los márgenes siempre son a dos puntos centímetros a cada lado. Lo que cambia es la alineación del texto, ahora solo está alineado el lado izquierdo y el lado derecho es sin justificar. Los párrafos y sangrías en primera línea son de cinco a siete espacios, más dos espacios después de punto y coma, más un espacio en el resto de los signos. La numeración de todos los temas o trabajos que nosotros hacemos dentro de lo que es la investigación, ahora inicia desde lo que es la portada. Anteriormente, esto correspondía a colocarlo después de lo que era la introducción. Ahora cambia, iniciando una numeración de todo lo que corresponde a la portada. Cinco niveles consecutivos de encabezados. Y si queremos nosotros agregar un poco de más información de esta parte de tipos y fuentes, podemos ir al enlace de normazapa.org. Como dijimos al principio, este es un resumen y nosotros tratamos de colocar acá más importante de toda la guía. Tenemos también en cuanto a la estructura. La estructura de los trabajos en APA y las citítulos ahora tienen que tener un resumen, una introducción, los objetivos generales y específicos, lo que corresponde al método a utilizar, los resultados, la discusión, las referencias, los apéndices. APA siempre ha tenido apéndice y ahí podemos colocar toda la información adicional. Si queremos ampliar sobre esto, podemos también ir a este enlace de ctpnormas-apa.com. Un punto vital dentro de todos los trabajos de investigación son las citas y las referencias bibliográficas. Cuando nosotros hablamos de lo que es una citación, esto tiene una parte importante y fundamental en todo lo que es la producción del conocimiento. Y esto no solo es tacionado con lo que es dar crédito de otras personas, sino de poder tener más conocimiento nosotros y fundamentar nuestra investigación en base a todo lo consultado. De manera que en todas las citas nosotros vamos a poner de manifiesto el ejercicio dialógico de todos los saberes, reconociendo, dijimos, lo que son las contribuciones que dan los autores a todo proceso de investigación y que nos permite a nosotros a través de una cita cuando nosotros parafraseamos o argumentamos o contraargumentamos todo lo que los otros autores nos están dando de información por medio del conocimiento de la ciencia. Entonces, el procedimiento en cuanto a las citas sigue siendo lo que es la cita directa y la cita indirecta. Lo que ahora, y siempre usando paráfrasis, lo que ahora se agrega en esta edición de la APA séptima es que para ambas podemos hacer una cita narrativa sobre una idea o una cita parentética. Más adelante vamos a hacer unos ejemplos en base a esto mostrando las características que tiene lo que es el citado. De manera que si nosotros vamos a utilizar lo que son las citas directas, una cita directa no debe de ir más allá de cuanta palabras copiadas textualmente. Estas van entre comillas y si utilizamos la modalidad parentética, entonces al finalizar lo que es la cita textual, vamos a agregar el apellido del autor, el año y el número de página. Este es un ejemplo de una cita directa parentética, donde los datos del autor tienen que ir consignados completo dentro del paréntesis. Y agregamos siempre lo que es nuestra paráfrasis, esa no se puede obviar, siempre va acompañada nuestra cita textual, que es una paráfrasis. Si es una cita corta parentética, nosotros podemos hacer aquí el agregado de nuestra paráfrasis, nuestro comentario seguido de lo que es la cita textual y dejándolo dentro del paréntesis, lo que son los datos del autor. Cuando es narrativa, la cita directa, previo a consignar la cita textual, que siempre va a ir dentro de comillas, yo agrego aquí la palabra para y el apellido del autor. En este caso, como el autor que estoy nombrando como cita es de apellido, Sabater, entonces si la quiero de forma narrativa, le agrego para Sabater, hago mi argumentación o mi paráfrasis, luego copio textualmente lo que es la cita y si yo quiero también puedo obviar aquí la cita y dejar solo el comentario de forma narrativa y al final dentro del paréntesis solo voy a agregar el año y número de la página. Podemos también copiar o hacer el nombramiento de las citas en bloque, que también puede ser de forma parentética narrativa. Donde nosotros hacemos previamente un comentario narrado de todo lo que el autor nos está hablando y al final, como es parentética, dentro del paréntesis debo de agregar el apellido del autor, el año de la edición del comentario y el número de página. Y aquí hay dos ejemplos para hacer la cita en bloque, parentética como la que aparece aquí y narrativa como la que señala aquí donde estamos nombrando dentro de la paráfrasis o del comentario al autor y al final solo agregamos el año y el número de página. Cuando hablamos de las citas indirectas, podemos copiar actualmente un párrafo que no lleve más de 150 palabras y podemos utilizar la forma parentética, que es agregar los datos del autor dentro de un paréntesis, o la forma narrativa utilizando también la palabra para o la palabra finalmente con los datos del autor. Si un autor tiene más autores y están mencionados dentro de la misma cita, agregamos el apellido del primer autor acompañado de la palabra et al y después el año entre paréntesis. Y ya narramos todo lo que nosotros querramos. Y aquí ya dejamos fuera el párrafo textual, solo dejamos un comentario, pero esto significa que es una cita indirecta, parentética y la otra narrativa. Un punto también muy importante, oía, son las comunicaciones personales. Anteriormente tenía un poco de complicación en la Pasexta para poder nombrar lo que eran las comunicaciones personales, como lo que son los correos electrónicos, los mensajes de texto, los chats, los mensajes directos, las entrevistas personales, conversaciones telefónicas, los discursos en vivo, una conferencia académica no grabada, los memorando, las cartas, los materiales no grabados. Todo esto ahora lo podemos también agregar dentro de la cita en el formato parentético y en el formato narrativo. Y aquí tenemos cuál es la diferencia. Si, por ejemplo, estoy hablando de comunicación personal parentética, abro el paréntesis y dentro del mismo agrego primero el dato del autor. La diferencia, ahora ya nombramos primero la inicial del nombre seguido del apellido. El título de la comunicación y la fecha iniciando con el día, el mes y el año. Y si fuera de forma narrativa, entonces dejamos dentro y fuera del paréntesis los datos del autor, pero siempre agregamos primero la inicial del nombre seguido del apellido. Luego la comunicación personal, que es el tema y la fecha. Si citamos a más de dos autores o tres o los que querramos, entonces tenemos que agregar después de los datos de autor lo que es la palabra el et al. Otro punto bien importante, y por eso lo dejamos también plasmado en la presente guía, son la relación que hay entre las citas y las referencias en las normas APA. Por supuesto que son dos cosas distintas. La cita siempre va inmersa dentro de todo el contenido del trabajo, pero en las referencias bibliográficas, realmente es el último de los capítulos que hacemos dentro de un trabajo de investigación, colocando la tabla respectiva. Pero las citas y las referencias tienen que ir enlazadas, de manera que cita hecha, referencia consignada. Lo que cambia en las referencias bibliográficas en las normas APA séptima edición es que ahora van ordenadas alfabéticamente y con el formato de la sangría francesa, pero sí tienen una estrecha relación con lo que es la cita. De manera que en el cuerpo del trabajo, el número de las citas que yo consigne es el número de las referencias que yo tenga en mi capítulo de las referencias bibliográficas. Entonces ya explicamos que una cita es anotar o mencionar dentro del texto el lugar o la ocasión del que se habla o se argumenta o se describe. Y dentro de la tabla de referencias tienen que ir todos los elementos para poder dar crédito pertinente al autor de la cita. Entonces tenemos que nosotros en una referencia geográfica podemos identificar todos los datos de acuerdo a los elementos que tenga si es un libro, si es el capítulo de un artículo, si es una tesis, una sede web, lo que es otro documento como los periódicos, las revistas, las imágenes, las grabaciones, los comunicados de emisiones radiales, todo, todo lo que nosotros consignemos dentro del cuerpo de nuestra investigación tiene que estar relacionado con la referencia bibliográfica. ¿Y qué características tienen las referencias bibliográficas? Para el APA séptima edición ya no incluyen la ubicación del editor, es decir, ya no tenemos colocar ahí lo que es el país, sino los demás elementos. Es decir, si estoy elaborando la referencia del libro, ¿qué elementos voy a colocar? Primero tengo que colocar lo que son los apellidos del autor, seguido de las iniciales del nombre, seguido de punto, agregamos la fecha dentro del paréntesis, luego el título del capítulo, si es un capítulo al que estoy consultando, agregado de lo que es el autor de ese capítulo, si lo tiene, o el editor de ese capítulo, agregado también el título del libro y la edición del libro con la editorial. Esos son los elementos que voy a agregar en la referencia de un libro. Anteriormente, si el editor era de México, teníamos que poner su ubicación, ahora ya no. Todo esto quedó fuera dentro de la APA séptima edición. Los apellidos iniciales podemos mencionar hasta 20 autores. Anteriormente, nombrabamos solo siete. Por ejemplo, están tan de moda lo que son los gestores de la investigación, creo que algunos de ustedes los conocen ya como Méndez, como Sotero, y hay otros más, pero estos son los gratuitos y son los más comunes, donde, por ejemplo, se transcribe los datos del primer autor y luego seguido de coma solo agrega las iniciales de los nombres y podemos dejar hasta 20 autores consignados dentro de esa referencia. Pero en la cita, lo que agregábamos era al primer apellido seguido de la palabra et al. Entonces, esto es lo que cambia dentro de una cita con una referencia. Ya no agregamos tampoco los DOI como anteriormente se etiquetaba de esta manera, sino que ahora el DOI tiene esta estructura como si fuera un enlace directo. Son válidos porque cuando están directos, si nosotros damos Control-C más el hacer clic, entonces ya nos abre este documento. Por eso es que los DOI quedan de forma directa. En los casos en los cuales la revista referenciada esté alojada en varias bases de datos, no se incluye ni el DOI ni la URL, solo los elementos que tiene la revista. Tampoco ahora ya las URL o los DOI van precedidos del recuperado de. Esto lo omitimos. Seguido de completar todos los elementos que lleva la referencia consignada, copiamos nada más el enlace y ya no el recuperado de. La lista de referencias debe ser ordenada alfabéticamente por el primer apellido del autor, seguido de las iniciales del nombre del autor. Y al final, cuando ya las tenemos ordenadas alfabéticamente, entonces las agregamos en el formato de la sagría francesa, que es este que aparece acá, que tiene una forma de banderita. ¿Dónde lo encontramos? En la tabla de referencias, cuando nosotros abrimos aquí, encontramos, vamos a ver dónde está ahora el párrafo acá. Creo que lo cambió un poquito. Vamos a ver notas al pie, los índices. ¡Guau! No me lo da. Me hicieron algunos cambios en la máquina. Y entonces, vamos a ver si aparece. Esto no me lo verifiqué desde hoy, que lo abrí. Está en la correspondencia. Permítanme revisar un poquito si es el diseño o tampoco. Aquí está. Está el inicio. Aquí tenemos el párrafo. Entonces, nos aparece cuando damos en esa flechita a este cuadro. Y aquí podemos nosotros jugar con lo que es la sangría, los espaciados, el interlineado. Y aquí donde dice especial, buscamos el formato sangría francesa. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Ya tenemos nuestra tabla de las referencias. Entonces, las sombreamos con el mouse y luego nos vamos a abrir este cuadro. Colocamos sangría francesa acá. Le damos a aceptar y de inmediato este formato se coloca así, como si fuera una banderita. Por eso va con negrita, porque este es el formato de la sangría francesa que tienen que tener nuestras referencias bibliográficas. Y observen que ya no aparece el recuperado de, ni tampoco aparecen otros datos que ya hablamos que ya no están agregados dentro del APA Séptima Edición. Si, por ejemplo, queremos los elementos para un artículo COI, aquí está cada uno de ellos. Si son las revistas, aquí tenemos otro ejemplo y lo que es el tema de la revista o el título de la revista va en letra cursiva. Si es un artículo científico, aquí tenemos los elementos siempre agregando el título de la revista en letra cursiva. Una autoría grupal de manera, estos son los elementos a consignar. El libro de versión impresa, el título del libro tiene que ir en letra cursiva agregado entre paréntesis lo que es el autor, editor o el traductor. Luego está el título del libro y la publicación que tiene aquí como fecha. Los títulos entonces siempre tienen que ir en letra cursiva. En el caso de los libros clásicos cuyo editor aparece en el libro junto con el autor, se debe reconocer el crédito del editor y los traductores como vemos en este ejemplo acá. Ahora, en los casos en que las casas editoriales aparecen en varias publicaciones o tienen varias publicaciones de casas editoriales, entonces tenemos que agregarlas y está puestas por una coma entre cada una de ellas. Cuando se referencia a un libro clásico de múltiples ediciones, entonces APA recomienda que al final se escriba el año de la primera publicación. Esto es otro dato que debemos considerar como importante dentro de lo que son las ediciones de los libros. Si es un audiolibro, aquí está su ejemplo, es similar a la del libro, nada más que entre corchetes le vamos a agregar que es un audiolibro. Si son los diccionarios, los tesauros o las enciclopedias, es formato a utilizar. Los medios en línea, aquí los tenemos, los comunicados de prensa, si es una ponencia, si es una, también esto es bien importante. Las tesis tienen información y nosotros como universidad tenemos cantidad de tesis por facultad las cuales podemos utilizar para efecto de alguna información en ellas. ¿Cuáles son los datos que vamos a consignar en la tesis? El apellido del autor seguido de las iniciales del nombre con punto en medio de cada una, el año, el título de la tesis, esto tiene que ir en letra cursiva, el grado académico de la tesis seguido de la editorial, es el nombre de la universidad que edita esta tesis y luego le agregamos la palabra repositorio institucional que quiere decir que es una institución donde está la tesis guardada para luego solo consignar su enlace o su http. Aquí está el ejemplo cómo hacerlo. Si es un software, de igual manera, aquí están los centros que debemos consignar. Una aplicación móvil, una película, el episodio de una serie, lo que son los videos en YouTube. recordemos que a veces nosotros plagiamos mucho con esto, subimos un video pero no consignamos los derechos de autor. Bueno, en las redes sociales esto todavía no está penalizado, pero por ejemplo, si yo quiero hacer una presentación en una conferencia y quiero colocar ahí una canción, por ejemplo, otro tipo de video, tengo que agregar su fuente directamente, sino los medios, por ejemplo, en Facebook no te permite publicarlo de forma presencial que estés viendo la actividad porque te demandan, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante para elementos de publicaciones ya formalmente y no está lejos de que ya a través de los móviles nos empiecen a poner restricciones para publicar videos. Las obras de arte, los mapas, las diapositivas, episodios, podcasts, aquí tenemos cada uno de los elementos a consignar. Si son los medios en línea, las publicaciones en redes sociales siempre hay que publicar lo que son los datos del autor. Si no, estamos plagiando información. Una página o un perfil de igual manera. Cuando no tienen fecha los documentos, esto es válido. Podemos agregar ese punto F punto que quiere decir fecha. Las páginas web, aquí están todos sus ejemplos. Las referencias legales para los que están trabajando ya sus trabajos de investigación en ciencias jurídicas y sociales, aquí están los elementos para poder hacer las referencias legales, lo que es una ley, una sentencia. La sentencia la podemos hacer de formato parentético agregando los datos dentro de paréntesis y la citación narrativa es en este ejemplo. fuera del paréntesis es datos y solo dentro del paréntesis el año. Si queremos ampliar más esta información podemos ir a este documento, es uno de los más actuales que nos hablan de las normas APA séptima edición. Y aquí está otro también que podemos consultar que fueron los considerados para poder tomar en cuenta esta presentación. ¿Qué más tenemos? Podemos nosotros ahora en esta presentación poder utilizar aquí hay mil disculpas fue aquí un que me sacó así de la nada. Bueno, entonces tenemos nosotros como biblioteca todos estos accesos a estas plataformas que nos dan mucha información para poder investigar y cuando consultamos nosotros nuestra biblioteca nos da los formatos en el APA séptima edición que nos hacen mucho más fácil poder hacer nuestras búsquedas. Por ejemplo, ¿qué encontramos en el catálogo en línea? Tenemos aquí que el buscador en el texto libre nos permite si gustan poder bajar esta guía como formato APA y aquí nos va biblioteca de ciencias médicas y de la salud y aquí está esta guía de la cual nosotros les hemos presentado presente resumen. también acá podemos consultar lo que son nuestras tesis como me informaban que tenemos estudiantes de lo que es la ciencias jurídicas y sociales y si queremos ver las tesis de ciencias jurídicas entonces aquí nosotros nos vamos a ir a lo que es la biblioteca central iniciamos consulta y nos aparecen cuatro tesis y tenemos todos los años aquí por ejemplo de aquí nosotros podemos revisar los temas que ya han sido otros los catedráticos asesores de tesis también es necesario que puedan consultar este tesario un acceso de actualización de un tema a manera que no sea un copy completo de lo que es completo de lo que es la tesis sino que solo sea un documento que nos sirva de referencia cuando nosotros por ejemplo encontramos un tema que no sea de investigación importante vamos a los datos del autor que están acá donde podemos ver el título del tema lo que es el año esta tesis es 2018 los temas que tiene y observen que aquí nos dice digital nos vamos a digital aquí ya nos aparece todo el contenido de la tesis si por ejemplo esta quiero utilizar para hacer una investigación lo primero que debo de buscar dentro de la portada son los datos para poderlos agregar de una vez a mi tabla de referencias y entonces aquí observo que tengo lo que es el tesis ya tengo un documento listo acá para poder jugar con lo que son las referencias bibliográficas y poderlas consignar de una vez porque si lo dejo de último puede ser que se me olviden cuáles son todos los elementos o no pueden coincidirme con lo que es el citado que yo estoy viendo de manera que una de las partes aquí para poder consignar este tipo de referencia es que la me dice que lo que es el tema de la tesis solo la primera letra o los nombres propios o los nombres de lugar tienen que ir con lo que es mayúscula todo lo demás va con letra minúscula y aquí como está este principio de una vez hacemos la corrección abuso de derecho a manifestar y reunirse por parte de las organizaciones civiles al impedir la libre locomoción en las ciudades de los ciudadanos guatemaltecos este como es un gentilicio lo dejamos así con minúscula le vamos a agregar a esta referencia lo que es el dato del autor entonces acá veo que esta tesis corresponde a este caballero que es de apellido Sarata Valdés Hansel Ernesto entonces voy a copiar aquí de una vez estos apellidos vuelvo siempre con la modalidad de que solo la primera letra tiene que ir con mayúscula y hacemos de una vez el arreglo acá y aquí de igual manera vamos a hacer lo mismo ya tengo aquí los apellidos entonces recuerdo acá que debo de agregar solamente las iniciales de los nombres entonces como era Hansel Ernesto solo dejo h.e. Seguido la la norma me dice que debo de agregar el año esta tesis era 2018 agrego de una vez su año después de lo que es el título de la tesis que esta la norma me dice que debe de ir con letra cursiva lo agrego acá ya lo tengo aquí listo con este formato seguido tengo que agregar lo que es un corchete la el grado académico de la tesis entonces le agrego tesis de licenciatura de ciencias jurídicas y sociales de la editorial que en este caso es la universidad y le agregamos universidad mariano galvez guatemala si se recuerdan dijimos que ya no se mencionaban los lugares pero en este caso como el nombre de la universidad completo es universidad mariano galvez de guatemala tiene que adjudicarse que vamos a agregar entonces acá lo que es la palabra repositorio institucional y de esta manera punto 1 y solo vamos a copiar el enlace donde está ubicada esta tesis que es este y de esta manera voy a tener completa mi referencia bibliográfica y solo la voy a agregar acá al final recordemos que ya se quitó el recuperado de entonces aquí ya tengo mi referencia bibliográficas hechas en el formato APA que me está pidiendo debo de revisar lo que es el tipo de letra entonces voy a utilizar Georgia en el tamaño de Arial 11 ya tengo aquí terminada mi referencia bibliográfica para solamente poder jugar con las citas y luego entonces voy a ver aquí cuál es el tema que me puede servir que tiene esta tesis entonces ya llego a lo que es el capítulo del marco teórico donde veo temas como la sociedad guatemalteca la constitución de la república etcétera etcétera y de acuerdo al tema que yo estoy trabajando veo que hay información que me es vital importancia ya llego a leyendo a todo el capítulo del marco teórico para poder determinar aquí una información si por ejemplo voy a hablar de este tema la constitución política de la monarquía española entonces puedo hacer uso de mi cita y si es una cita textual corta entonces solo la voy a llevar a mi documento y al copiarla directamente veo que esto no tiene más de 40 palabras entonces acá vamos a dejar esta cita de esta manera y solo hay 21 palabras copiadas entonces si es una cita directa textual que debo de hacer le voy a agregar sus respectivas aquí comillas y como la norma me dice que puedo usar la cita parentética voy a dejarla como cita directa parentética consignando los derechos del autor aquí entonces le voy a agregar lo que así está y pese al revés tarata luego agregamos el año una coma que es 2018 agrego aquí otra coma coloco página punto y voy y voy a pensar que la página 11 por ejemplo y ya cierro mi cita y aquí ya tengo lo que es el autor con todos sus datos completos dentro de lo que es una cita directa parentética ahora si quiero hacer otro ejemplo o transformar esto en una cita narrativa entonces le agrego nada más al final para zarata la constitución de la república dice que la monarquía etcétera etcétera y agregamos la cita textual entonces este es el ejemplo de una cita directa parentética y así la cita ya me coincide con lo que es mi referencia bibliográfica esto es bien importante porque si yo solo trabajo el cuerpo de mi investigación citando pero no voy haciendo de una vez mi marco de referencias bibliográficas sino que toda esta información la guardo en carpetas puede ser que al final ya no me coincidan las citas con mis referencias bibliográficas entonces por eso es que acá en la biblioteca nosotros vemos que es una modalidad bastante práctica para poderla utilizar bueno si ya no quiero aquí lo que son los datos de las tesis vuelvo a lo que es la biblioteca y aquí voy a ir a otra base tenemos por ejemplo aquí libros este catálogo es para ciencias médicas pero cuando revisamos toda su información veo que Access Medicine no solo me da un catálogo de libros sino me permite aquí poder ver todo lo que tienen estas ventanas donde encuentro varias herramientas para poder hacer investigaciones hasta llegar a lo que es educar a un paciente o ver la actuación que tienen por capítulos entonces aquí la abro porque aquí hay un libro en este catálogo está relacionado con ciencias jurídicas y sociales como lo es la medicina legal entonces me voy aquí me aparece este libro y doy enter al título y tiene todos estos capítulos entonces como estoy hablando de medicina legal me voy a este capítulo aquí me aparecen otras herramientas que lo puedo descargar en pdf cada capítulo lo puedo compartir y si solo estoy viendo conferencias voy a utilizar para lo que es mi protocolo de tesis entonces me voy acá y copio la referencia y aquí ya de una vez me aparece en el formato APA y esto solo me permite acá dar copiar y pegar voy a mi documento y me ubico acá ah perdón pero como de una vez tengo que ir viendo lo que son el orden alfabético entonces este libro entró por título y está primero por lo que es la letra G y lo voy a ir colocando insertando de una vez para que todas mis referencias vayan ya en la modalidad de alfabética ya tengo aquí entonces la referencia ya está hecha en el formato APA séptima edición y pueden ver ustedes aquí sus elementos entonces vuelvo acá para poder lo que son las citas y aquí ya el libro me permite también poder hacer un citado aquí ya tengo lo que es este capítulo y encuentro que aquí hay una definición la puedo copiar o puedo copiar un texto mucho más largo que no se pase de 150 palabras y poder hacer el ejemplo de una cita indirecta entonces esta como ya tengo una cita parentética puedo colocarla aquí como cita directa narrativa le dijimos que tenemos que agregarle lo que es para entonces veo bien importante el libro entró por título pero aquí dice que tiene un autor como editor entonces es de apellido Hernández que voy a agregar aquí en mi cita para Hernández entonces aquí puedo hacer mi paráfrasis todo lo que quiero decir que está comentando Hernández si quiero dejar esta cita textual solo la encierro entre comillas la dejo acá de esta manera y aquí al final solo voy a agregar entre paréntesis 2014 que es el año lo que es una coma el número de página entonces voy a dejarle que es página 45 para no estar buscándola tanto y hacer esto más largo entonces aquí la puedo dejar acá o solo dejo la paráfrasis que de esta manera agregando el apellido aquí y quitar esto y al final de mi comentario solo dejar la cita entre paréntesis con el año y el número de páginas esta es otra modalidad de la cita directa narrativa y aquí pues ya el libro me permitió a mí hacer un copiado y seguir viendo leyendo por supuesto porque es lo primero para poder copiar después si ya me cansé de leer este libro tiene un audiolibro para poderlo escuchar esta es otra base que nos da también informaciones muy directas de temas médicos o en este caso relacionado con lo que es la medicina legal tenemos tenemos aquí otra base de libro y este es el libro donde podemos buscar todo tipo de títulos o temas que nosotros querramos tener la información entonces acá tenemos esta base sé que muchos ya conocen todo su contenido muchos también ya tienen un registro porque les ha hecho su usuario y contraseña y si después que la van a utilizar tienen que ir acá para registrarse en mi caso pues ya tengo una sesión creada inicio acá con mi cuenta y tengo aquí que esta base me permite a mí abrir cuánta colección de títulos tiene por tema por palabra clave en búsqueda rápida filtrada o avanzada y aquí por ejemplo si es algo sobre derecho penal voy a poner ustedes son los expertos aquí buscamos una filtrada búsqueda avanzada para ver qué títulos de libros me aparecen tengo aquí que hay 432 libros que me abran sobre lo que es el derecho penal y aquí están todos puedo ver aquí los años de los libros por ejemplo este derecho penal societario no sé qué es pero ustedes son los expertos y observen que es un un libro 2018 si quiero averiguar también sobre derecho penal constitución y derecho aquí este es 2013 aquí hay otro 2014 y así podemos ir revisando todo este catálogo para poder abrirlos entonces voy a abrir este por el tema que coloqué que es derecho penal que también es un libro de reciente edición y aquí me dice que tengo la opción de leer en línea si quiero solo la cita puedo ir acá y de una vez me aparece en el APA séptima edición o agregarlo aquí a mi estantería al final para tenerlo guardado como una biblioteca personal entonces en este caso voy a agregar aquí y observen que dice aquí APA séptima edición ya está en ese formato que voy a hacer como ya tengo ahí listo mi documento para solo copiar y pegar entonces doy control C y voy a mi documento acá y en mi tabla de referencias voy a pegar acá el título del libro pero vamos a ver voy a pegar porque no me fijé aquí ah es cruz entonces aquí cruz tiene que ir al principio y aquí lo quitamos de acá lo pegamos aquí está porque tenemos que ir insertando en el formato alfabéticamente esa es la copia de acá pero ahora observe va a pasar cuando voy al libro y le voy a dar a leer en línea para ver sus capítulos y cuando copia y pegues me va a volver a dar lo que es la referencia bibliográfica para que pueda hacer mi cita en el en el mismo formato y aquí hablo este capítulo y encuentro acá vamos a ver si encontramos aquí un título para que sea la evolución histórica de las ideas penales me habla del paral entonces aquí si todo esto es importante para mí voy a copiarlo perdón y cuando remarco puede esto en algún color para guardarlo al final en mi estantería o aquí está el copiado le doy copiar y dice que este no se puede copiar más entonces no tiene los derechos para poderlo copiar entonces voy a hacer voy a leer y voy a parafrasear mi cita para hacerlo de forma narrativa y aquí en mi trabajo entonces voy a agregar en este formato toda la frase la voy a hacer de forma narrativa y agrego aquí para Cruz me encuentro todo lo que Cruz está diciendo sobre el derecho penal hago toda mi paráfrasis y al final me va a pasar como no me permitió de una vez la cita solo abro lo que es el paréntesis y escribo el año del libro que es 2017 y agrego su número de página este es otro ejemplo que nosotros podemos copiar donde está la 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 página la cita de una vez ven como es importante que nosotros vayamos agregando citas textuales donde las podamos omitir como este ejemplo que hicimos de forma narrativa o donde dejemos de forma textual parentética utilizando los derechos de autor aquí dentro del paréntesis como está en este ejemplo entonces este libro me permite a mí hacer este tipo de información o si no pues entonces voy a buscar otro libro poder seguir ampliando mi tema con respecto al a lo que es el el derecho penal vamos este abre así rápidamente para que tengamos otro ejemplo del copiado de la cita textual voy a dar leer en línea voy al capítulo que me habla aquí de lo que es la corrupción privada encuentro aquí vamos a ver si esta definición me la permite copiar y dice aquí que el copiado éxito ven cómo es importante los derechos de autor entonces aquí ya me permite copiar todo el texto lo copiamos aquí y aquí está lo que son los datos del autor de los cuales yo les hablaba anteriormente en la cita entonces esto lo quitamos de acá pero previo a cortarlo vamos a hacer su cita este es un párrafo que tiene más de 40 palabras entonces lo voy a dejar como una cita parentética indirecta que vamos a agregar aquí ospina que es el dato del autor luego lo que es el año en este caso el libro es 2018 agregamos otra coma luego el número de página aquí de una vez me está copiando el número de página para solamente agregarlo en esta parte de aquí y es página 96 cierro acá mi cita ya me quedó en el formato parentético como este dato ya la cita simplemente lo voy a copiar para agregarlo acá entonces dónde va a ir tiene que ir en este espacio porque es el autor empieza con o y ya lo dejamos aquí ya tenemos nuestra referencia bibliográfica también en en este formato para que después sólo la podar en la sangría francesa aquí que es recuperado de el autor lo agregó pero ahora me dice la modalidad de la séptima edición que no va y lo quitamos de acá y aquí nuestra referencia bibliográfica observen cómo los libros nos permiten a nosotros jugar con los de una vez aplicando lo que son los derechos de autor tanto en la cita de acuerdo a la modalidad parentética o nativa directa o indirecta y de una vez agregando la información a lo que es la tabla de referencias y seguimos viendo acá qué más nos da la biblioteca en cuanto a las bases de datos y tenemos también podemos consultar lo que son artículos tenemos aquí en esta base de nos vamos aquí directamente a lo que español y aquí tenemos agregado lo que es esta barra para lo que son las búsquedas y aquí en esta búsqueda tenemos que estamos hablando del derecho penal vamos a ver aquí qué hay sobre derecho penal y tenemos aquí derecho penal parte general parte especial internacional económico hay tantos tanta información entonces me voy a centrar solo en derecho penal y me aparecen tres mil veinte resultados creo que nos es suficiente para poder hacer una investigación aquí dice que puedo depurar estos resultados buscando en forma boleana jugando con una frase una palabra aplicar otros materiales equivalentes o enlaces a texto completo esto lo puedo dejar y ya veo que me aparecen las o lo limito de una vez publicaciones arbitradas observen que hay de derecho penal información desde 1999 pero si estuviera haciendo un dato un estudio cronológico puedo utilizar toda esta información pero en este caso yo quiero centrarme en lo más actual sobre derecho penal y observen que aquí me aparecen artículos del dos mil veinte y no está muy lejos aquí está uno que tiene una publicación de abril a junio del dos mil veintiuno todo esto es valioso para datos de de mi trabajo de investigación bueno si fuera este derecho penal chileno entonces me voy aquí al texto completo el documento al igual que el libro y las otras bases entonces aquí puedo subir esta información al google drive lo puedo imprimir los docentes de aquí les pueden mandar cuanto artículo ustedes puedan necesitar abriendo de esta este sobrecito y mandando y de una vez se lo tira en el formato de app si no solo lo agregamos a carpeta para poder por ejemplo utilizar mail o sotero y tenerlo ahí o simplemente si quiero solo las citas me voy acá y de una vez me agrega el app edición y luego aquí están todos los datos es un artículo 2021 y o esta información a mi documento de la tabla de referencias y empieza con el estudio con lo que es la letra L lo que va aquí de una vez lo dejamos aquí le hacemos sus respectivos cuando dice que solo la primera inicial va mayúscula y lo dejamos aquí está igual vemos con este otro autor porque tiene dos autores lo dejamos aquí ya tenemos lista toda la información observen cómo en un momentito nosotros podemos ir agregando más información a nuestra tabla de referencias entonces aquí esta base nos permite a nosotros jugar con los citados específicamente consignar los datos que querremos y aquí está toda la información para solo copiar y pegar las citas luego jugar con la cita directa indirecta si quiere el formato parentético o narrativo ya esto depende de la forma en que nosotros estemos citando el documento como ven nosotros aquí en esta base tenemos cantidad de información les estamos ofreciendo una información completamente arbitrada y también actualizada ¿qué más tenemos? aquí en esta base de Inari aquí está Vilex también que es para derecho lo podemos utilizar o podemos esta de Inari donde nos pide un usuario que es el GUT 013 y la contraseña 9L para poder que devuelvo para poder hacer nuestra nuestra tabla aquí de referencias bibliográficas aquí está el usuario entonces nosotros podemos abrir esta base dejamos aquí con estos datos que los tengo aquí guardados y observo que aquí tengo bases para lo que es ingeniería en sistemas pero como hoy aquí solo hay estudiantes de derecho voy a abrir esta otra y aquí puedo seguir con lo que es el derecho penal y vamos a ver qué nos aparece acá vamos a colocarla en el formato español y me dio 12 1499 resultados sobre derecho penal y observo acá que esta es 2019 aquí puedo copiar el enlace permanente aquí tengo mi referencia bibliográfica y puedo buscarla en el formato APA que está aquí y está la séptima edición y ya me aparece aquí los datos del autor solo para que yo haga mi copy page llevo mi documento y lo copio aquí ya no me recuerdo qué apellido era el autor vamos a ver es con C entonces aquí creo que va hasta el principio por las las iniciales de los el acompañamiento de las iniciales las vocales veamos sí y aquí ya tengo observen qué voy a hacer entonces luego de ya tener completa mi tabla de referencia bibliográfica ya la tengo en el areal que definía el principio tengo todo completo le puedo quitar aquí también lo que son las las de forma directa y aquí voy a dejar porque me copió acá el otro autor hago las correcciones Jiménez de Ushua entonces dejo aquí solo su inicial que es Luis el nombre punto y aquí ya lo tenemos listo voy a ir entonces a mi sangría francesa donde dije que la encontrábamos a la parte de párrafo lo colocamos aquí ah pero me disculpen debo de remarcar las completa entonces ahora cuando ya la tengo acá voy aquí a especial coloco sangría francesa le doy a aceptar y que pasó todas mis en mi formato se colocó aquí en sangría francesa entonces ya tenemos todo elaborado y aquí ya mis citas están en relación con mi tabla de referencias bibliográficas entonces estimados docentes y estudiantes esta es la información que nosotros les queremos presentar al poder para poder utilizar la biblioteca virtual en los trabajos de investigación con el formato de APA séptima edición bueno por el tiempo no sé me gustaría dar por lo menos un par de minutitos por si hubiera alguna pregunta de una manita por ahí no o ahí también en el chat si ustedes quieren escribirnos y si no pues hay dudas ni nada pero algún comentario de algún docente o algún estudiante nos gustaría escucharlos no no hay preguntas más si si escucho si si le escuchamos licenciada Heidi mientras se animan a estas chicos les voy a comentar que les agregué un link en el chat para que puedan descargar la guía que la licenciada Heidi les ha presentado en este momento muy bien nos gustaría saber si el tema quedó muy claro o no se comprendió ahora si no hay ninguna pregunta pues entonces esta es la información de la guía resumida de lo que es el APA séptima edición que está relacionada con el uso también de nuestra biblioteca virtual para que le sea más fácil a ustedes buscar su información muchas gracias licenciada Heidi por la información pues no hay ninguna pregunta en el chat no sé si hay alguien que quiera habilitar su micrófono y preguntar o hacer algún comentario sí buena noche mucho gusto gracias licenciada Heidi le saluda Lorena de biblioteca que tal ten mucho gusto Lorena gracias licenciada Heidi siempre admiro la manera tan profesional en la que usted maneja las inducciones queremos agradecerle verdad por el tiempo por los ejemplos también verdad y motivar a los alumnos a que herramientas que nos acaban de recordar y también pues que empleemos las normas APA es muy importante para la formación que ustedes están llevando al momento y motivarlos y además de felicitarlos verdad que a pesar de la pandemia pues ustedes están siguiendo su sueño así que licenciada Heidi le agradezco mucho señor normita también y licenciada Cardona todos también les agradecemos su tiempo y la información así como dice cada señorita valiosa eso es lo que quiero agradecer por parte de biblioteca quetzaltena muchas gracias Lorena también con Lorena ustedes pueden quedarse ahí para cualquier información sobre nuestra biblioteca virtual muchas gracias bueno entonces abrazo para todos y que tengan buena noche muchas gracias licenciada Heidi muchas gracias Lorena y pues a todos una buena noche y gracias por por estar en esta reunión hasta luego chau Gracias. Gracias.